Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a otro gameplay sueldo de Cave Blazers. Simplemente vamos a jugar una partida más y espero que en esta ocasión lleguemos más lejos que en las anteriores. Cambiaremos la apariencia ligeramente y con ello a ver si de paso también desbloqueamos más cosas. Por ejemplo, esto de igual, porque llevamos en realidad un sombrero, que se supone que es un sombrero de copa en base al nombre. Pero realmente de copa no es porque es bastante más corto, pero bueno, supongo que si era para no salirse demasiado del tamaño de los personajes, ¿no? Del tamaño que ocupan realmente en conjunto con su altura y todo eso. Entonces así todo de negro, por ejemplo, y te voy a poner una barba de color, por ejemplo, blanca para que haga contraste, venga, así mismo. Y en cuanto a función, quería probar un poco la de hechicero, pero como los objetos mágicos a veces suelen ser un poco más inusuales y quiero intentar cumplir algún reto, porque ya sabemos ahora que desbloquean objetos, pues me gustaría en concreto, si es posible, completar el de superar un nivel sin recibir daño. Por eso esta función podría ser práctica. Luego tenemos otro que sería, con tu arma a distancia mata 10 enemigos en cadena uno detrás del otro sin fallar. Lo cual lo veo un poco complicado, no porque sea difícil en concepto, sino porque los enemigos son bastante, digamos, culos inquietos, ¿no? Se mueven muchísimo y a veces pues saltan y se apartan del camino o lo que sea. Así que no sé si vamos a conseguir eso, pero bueno. Lo de superar el nivel sin recibir daño, yo creo que con un poquito de cuidado, sería bastante fácil, bastante viable, vamos. Lo que sí que me preocupa más es precisamente eso, los explosivos, y luego que tenemos que encontrar como mínimo algunos objetos decentes para poder hacerlo también. Porque si no, cualquier descuido pues te lleva a darte un toquecito. Pero bueno, si somos pacientes y cuidadosos deberíamos poder hacerlo. Igualmente los aliados serían buenas opciones para ello. Dobla tu velocidad de ataque a distancia durante 3 segundos cuando lo activas, así que lo aprovecharemos, espero. Y vale, se se ha cargado unos cuantos enemigos, perfecto, aprovecho ya para acabar con ese. No me robes, no me robes. Me cago en tu... Calavera. Que me robas las pociones, ¿eh? Me cago en tu... Empezamos con mal pie, ¿eh? Amigo. Venga, más uno cuerpo a cuerpo, distancia y vida máxima. Pero si empezamos con mal pie, así, ¿eh? Hay que ser más... Más cuidadosos con lo que hacemos. Mejores aliados. Técnicamente aún no eres mi aliado, pero... Estamos juntos en esto, tío. En este mundo hostil. Deberíamos llevarnos bien por ese motivo. Y si la función es cuando desalte el disparo. Y con ello le pillo de vez en cuando. Mira, no te vas a ir al hoyo por tonto. Seguro que se ha tomado la poción igualmente, pero bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Incrementa el daño mágico en 5. Mira, tenía que haber elegido... Ya sabía yo que iba a formar, en este caso, una combinación de objetos que iba a ser más estilo cuerpo a cuerpo o magia, ya que elegido a distancia. Bueno, realmente es uno solo por ahora, pero... Pero la ley de Murphy en ese sentido. Vamos a pasar por encima sin llegar a ponerte la plataforma, pero bueno. De vez en cuando lanzas algunas flechas más grandes y de mayor poder. Supongo que la roja será en concreto. No diría que necesariamente es más grande. Sí que si os fijáis lo que es la forma de la flecha, ¿no? Eso sí que es un poco más grande. La parte frontal tiene formato de flecha. O de cabeza de flecha. Mientras que las que lanzamos ahora son más bien líneas. Pero al margen de ello, no tendría tan claro que sea así. El cabrón, vale. Me iba a encerrar ahí. De todas formas. Sí, hay que tener en cuenta que tengo más 5 de vida. No es que haya sufrido 5 puntos de daño. Así que de momento está funcionando. Incremente el tamaño de los proyectiles, siendo que sea más fácil que acierten. Es algo que parece demasiado sutil como para que sea cierto, ¿no? En el sentido de... Sí, ha aumentado el tamaño. Pero tanto como para que sea más fácil de acertar. No sé yo si vas a notar la diferencia siendo tan sutil. Vale. Ataca muy rápido, hace buen daño. Pero te baja el daño el resto de funciones considerablemente. Con lo cual, para alguien que voy a utilizar ataques cuerpo a cuerpo está muy bien. Pero para ataques a distancia, como en nuestro caso, pues no. Por desgracia, ¿por qué? La verdad es que por demás arrasaríamos con algunos enemigos. Y si lo combinamos con que nos curamos, por ejemplo, al atacar cuerpo a cuerpo, al matar cuerpo a cuerpo, mejor dicho. O cosas similares, pues podría salir muy bien la cosa. Pero no lo tenemos. Sí que estaba pensando que los desbloqueos, al subir de nivel de funciones, yo creo que van a ser aleatorios. Porque me parece raro que hayamos conseguido primero el de hechicero, por ejemplo, y el de arquero. Y no el de cuerpo a cuerpo, ¿no? Que es una función bastante básica. No por el de arquero, que se puede ser perfecto que sea el primero. Sino por el de mago, más bien. Cuando tenemos cosas como eso, cuerpo a cuerpo es el principio. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Que esto lo hemos desbloqueado recientemente, la partida anterior. Si lo llevas equipado, se ha resucitado con el 50% de tu vida. Y se rompe en el proceso. Vale, pues sí. Suponía que sería algo así. Esperaba que fuera algo más bien pasivo. Pero bueno. Lo equiparemos, sí. ¿Dónde se equipa? Bueno, supongo que será en la casilla mágica, ¿no? Al fin y al cabo. Puedo llamarla de alguna forma. Y esto te va a dar un escudo a ti, colega mío. De momento, no. Porque ahora nos queda de por medio un nivel más. Y creo que no he recibido daño, ¿no? Vamos a comprobarlo. Espero que el juego no diga, no, pero te falta vida. No, ahí lo tenemos. Test de agilidad completado. Y con ello hemos desbloqueado algo. Vamos a comprobarlo. No, por aquí no, perdón. Si no, por aquí. Que no nos ha salido que era. Vale, lo tenemos. Una especie de herradura. Que no sé si será bendición. Probablemente, ¿no? Por el color que tiene la pinta. Probablemente sea bendición, en concreto. Lo tendremos muy en cuenta. Vale, con ello. Te voy a dejar a ti y a tu bola, amigo mío. Bueno, sé que eso no es muy de amigos, pero vas a estar a tu bola igualmente. Pues, por ese motivo, preferiría que me dejes a mí hacer las cosas a mi ritmo. Con cierta precisión. Porque, efectivamente, los capullos estos son bastante ágiles y rápidos en lo que hacen. Y es fácil que alguno me dé algún toquecito. Entonces, por ese motivo, si eres un poco más paciente, todo va a salir bien. Si te pone nervioso, pues no tanto. Vale, la flecha de mayor tamaño, desde luego, es bastante poderosa adicionalmente. Ascensión. Esto está bastante bien. Ascensión, tener doble salto también viene muy bien, pero voy a optar por esto, yo creo. Que quizás es más para cuerpo a cuerpo, pero es algo que te va a servir, yo creo, en cualquier caso, ¿no? Además, como ya hemos comprobado, muchos jefes se favorecen del hecho de golpear en un momento determinado. No en cualquier momento, sino justo cuando están vulnerables. Entonces, por ese motivo, el tener esto continuamente activo mientras estás golpeando o lo que sea, podría ser efectivo sin duda. Con lo cual, optaré por esto. Si me voy a arrepentir o no, no lo sé, pero... Desde luego, el doble salto sí que me hubiera gustado también, eso lo tengo más que claro. Dejad de lanzaros a lo kamikaze, que después no os puedo curar. Y la tenemos, al final. Espada espectral. Espada espectral igual me va a gustar más que lo que tengo. No lo sé. Me gusta bastante lo que tengo, pero sí que es cierto que es un uso demasiado concreto y poco duradero. Mientras que la espada espectral es como más flexible, ¿no? Me va a servir en más situaciones diferentes. Y no, no tengo ahora mismo dos objetos iguales para poder aumentar su poder. Hubiera sido bonito realmente, pero no lo tenemos. No te tires a los pinchos, ¿eh? Te veo venir, déjalos, déjalos a ellos. Señor, no ha sido eso que ha sido que se ha muerto por daño, creo, pero aún así. Ha tenido delito igualmente. De zafiro, daño a distancia. Ahora pues me tiro por aquí con cuidado. Bien. Y con esto tenemos ahí un altar que podemos comprar eso, pero no sé lo que es visualmente. Así que igual me lo compro y es una ponzoña. Muy probablemente. Muy, muy probablemente. Ahí cago y todo. Justo iba a salir perfecto. Está donde estábamos, pero ha tenido que cagarse en un momento. Pues nada, oye. Así lo haremos. Entonces, estrella titánica. Venga, va. Y con ello, lanza rayos en todas las direcciones. Vale, sí, esto está muy rico. Esto está muy rico. Más que la espada, pues depende, supongo, pero en principio creo que va a ser bueno para muchas situaciones, ¿no? No me explotes a mí, cabroncente, que te veo venir. Que te veo venir. No me mola nada eso, ¿eh? Os estáis portando muy mal conmigo. Realmente es lógico, yo veo que me ataquen, ¿no? Lo digo por bromear un poquito. Vámonos. Y recogemos esta espada. Bien, y con ello, correcto. Hemos recogido un par de cosas, o vamos a hacerlo. Esperaba que hice algo mejor que una poción, pero bueno. Tampoco se utiliza tanto en las bombas, así que bienvenido es. Entonces, tenemos por aquí 13, 15, 50% de resistencia al fuego, más 2 de resistencia en general al daño. Vamos, encantado de llevarla. Aparte hace muy buen daño, pero al margen de ello, de forma pasiva también me da ciertos beneficios. Con lo cual, es el formato perfecto, ¿no? En cuanto a que si quieres utilizas ese tipo de ataque, y si no, no. Y aún así, te favoreces de llevarlo equipado. Así que genial. Cajita vacía, por desgracia. Y aquí tenemos un señor. Venga, sube de. Vamos, enemi. Ven a mi que te va a enseñar un mundo de magia, fantasía e ilusión. Así mismo. Y tenemos por aquí, que en ocasiones nuestras flechas van a penetrar. En este caso, va a penetrar a un enemigo, como acabamos de percibir. Atravesar al mismo y pasar de largo. Lo cual es bienvenido. Es típico efecto que muchas veces igual ni siquiera vas a usar, pero... Pero como es pasivo en ese aspecto y va a estar continuamente ocurriendo, pues bienvenido. Y por aquí tenemos otro hechizo que está bastante bien. Un puño espectral en frente de nosotros. Lo cual... Igual hasta me gusta más para algunas situaciones que lo que tenemos, ¿eh? Pero bueno. Aún así, por ahora, esperemos. Tenemos ahí opción de curarnos. Genial. Y tú podías ser mi colega, ¿no? Ya que estamos. Que te estoy aquí salvando el culo, vamos. Como si no hubiera mañana. Pero bueno, seguro que saltas a los pinchos. O algo así. Así que por ahora no te voy a intentar convencer. No te tires a los pinchos, Billy. Que te veo venir. Y podríamos reventar ahí, pero poco va a ser el beneficio. Realmente subirá cajas, sí. O cofres, pero no es el caso. Nadie quiere ser mi amigo, tío. Ahora, jo, ya te ha costado, ¿eh? Ya te ha costado. Esto es mío. Esto es mío. Cabullo. Y... Venga. Lo voy a guardar por ahora. Lo hacemos así. Me curo. Y ahora, cuidadito. No te tires a los pinchos. No saltes siquiera. No saltes, no saltes. Vale. Te podrías haber quedado ahí perfectamente. Que ya entro yo por la puerta. Y ya con esto pasamos los dos. Sí, supongo que lo que tenemos entre manos. Debería aceptablemente la cosa. ¿De quién se trata el gusanico, eh? Pues para el gusanico lo que tenemos... Yo creo que no irá mal, ¿no? Al principio. Quiero pensar. Pero lo veremos de todas formas. Igual mejor así espalazos con tu cuerpo. Sí. Voy a tirarte además la estrellita esta. Uy, qué rico eso. Qué bonito ha sido. Lo vamos a hablar muy rápido de todas formas, pero... No está mal. Igualmente mi compis ha muerto. Y con ello pues ya vemos que también el daño que le hacemos en ciertos puntos es limitado igualmente. Da igual con qué le golpeemos. Porque tiene una protección de... De la carne, ¿no? En este caso de la piel más bien. Pero cuando se lo rompamos probablemente le destrozaremos mucho más. Así que en los puntos verdes le intentaré golpear. Lo que pasa es que... Como se mueve tan rápido es complicado, pero sí. Efectivamente 40 o un flechazo ahí. Es una bestialidad en comparación. Y con esto pues deberías morirte. Vale. Pues sí. Muy, muy facilito. Una pena por mi compañero. Una pena tremenda de hecho. Pero bueno. Así ha sido. Bendición de riquezas. Los enemigos sueltan oro. Ok. Tan simple como es y ahora supongo que tan práctico. Especialmente si tenemos sin qué gastarlo. Porque si lo recoges y luego no tienes altares ni nada, pues mala suerte. Pero bueno. Entonces hemos recogido... Esto. Que provocaba que nuestros proyectiles fueran explosivos y venenosos. Sin hacernos daño a nosotros. Que es algo muy importante destacar. Pues me parece bien. Pero de momento voy a tomar esto. Y con ello pues aumento mi vida y me curo un poquito. Y no sé si prefiero eso o lo que tengo ahora mismo. Realmente poder lanzar poléctiles explosivos 10 en concreto. Y con más daño y todo eso hace una diferencia muy buena. Y que a veces puede arrasar con algunos enemigos. Pero de mismo modo poder dejar esta estrella por ahí activa. Con ello causando el caos y la destrucción. Y no tener que estar yo siquiera al lado. Pues también viene muy bien. Para que nos vamos a engañar. Así que no sé qué hacer con ello. Lo veremos. De momento lo que tengo entre manos lo podemos llevar sin ningún problema. Y me está planteando que esto es más 20 de vida. No. De momento en ese aspecto vamos bien. Si fuera algo en plan permanente pues sí. Pero teniendo en cuenta que me voy a equipar. Y después puede que me lo tenga que desequipar para poner otra cosa. Y con ello que pierda ese más 20. Pues mucha ilusión no me hace. Y ese capullín es valiente pero tonto. Para que nos vamos a engañar. Valiente un rato, tonto otro rato también. De hecho curiosamente ha sobrevivido. Tampoco vamos a encima vacilarle. Mira tenemos un objeto de resurrección de aliados de estos. Así que tampoco estaría mal. Que nos hiciéramos un colega. Y si se nos muere pues ya tenemos esa opción. Para el siguiente jefe si nos llevamos un par de aliados. Y alguno se nos muere estaría bien por ese motivo. Sea como sea. Vamos. Podría elegir nivel 2 de esto. Pues venga. ¿Por qué no? Vamos a ver cómo ocurre. Exactamente. Gira más rápido y hace más daño. Bueno. Lo de girar más rápido depende del juego. A veces no es beneficioso. Porque en algunos juegos el daño es por contacto. No por número de impactos. Entonces si está más tiempo activo en una misma posición. Moviéndose más despacito. Es más probable que pilles múltiples veces. Pero en este caso supongo que será por impactos directos. Así que quiero asumir que será positivo. Entonces bienvenido será. ¿Me sabe mal por lo que hemos mencionado o qué? Quizá con un ataque cuerpo a cuerpo. O con esa función sería más práctico. Pero no me parece mal igualmente. Vamos a ir a por la bendición. Y a ver qué más sacamos por ahí. ¿No quieres ser amigo mío? Supongo que no. Sea como sea. ¿Qué es esta bendición? Tiene probabilidad de explotar cuando les matas con proyectiles. Pues me parece bien. Pero a la vez no sé yo. ¿Cómo de peligroso va a ser? Supongo que si voy a atacarles con proyectiles. Generalmente estarán un poco alejados. Pero sí que es cierto que a veces lo utilizo estando bastante cerca. Porque me resulta más práctico igualmente. Entonces no sé exactamente si va a ser así o no. Sea como sea. Ahora. Vale. Eliminado. Jefe orco. Sí. Efectivamente ha resistido bastante el capullín. Así que estaba claro que iba a ser algo más que un simple orco. Bien. Se ha salido más o menos bien también. No perfecto pero bien. Apropiadamente. Bueno. Más o menos también. De momento vamos a ir tirando. Espero poder curarme enseguida. Y si no teníamos lo que hemos recogido hace un momento. Que me cura un poquito y aumenta un poquito mi vida. No es la panacea pero me debería servir un poco aunque sea. Ay que cabrones sois eh. Como sabéis como lanzar los proyectiles. En otros juegos les veis venir de lejos. En plan. Va este va a dispararme y puede esquivar perfectamente. En este caso. Te lo marcan y aún así. A veces te sorprende. Porque te pillan igualmente. Son bastante hábiles. No lo digo en tono negativo. Parece lógico. Porque también tienes herramientas para vencer. Pero a veces es en plan. Joder. No me ha dado tiempo ni a. Ni a moverme. También es que a veces ni siquiera puedes. Porque estás en una mala posición. Y saltas y es una opción pero poco más. Incluso te disparan a veces cuando estás cayendo o cosas así. Y con ello pues te pillan igualmente. Pero bueno. Como digo es parte de la lógica de este mundo. Y lo aceptaré por lo tanto. Cuidado con los pinchitos. Voy a tirar aquí la estrellita así. Una buena posición para hacerlo. Bueno. Viendo lo que ha ocurrido. Tampoco ha sido tan efectivo como podría haber llegado a ser. O como hubiera deseado. Pero me tiene que valer. Así que lo aceptaremos. Vale. Lo demás ha estado bien. Genial. Vamos. Salta un poquito más si quieres. Que yo voy a acabar contigo en el proceso. Por ahí llega un valiente. Espero que no me robe cosas mientras yo estoy por aquí mirando. Que sería un poco de mala leche. Pero sí. Lo que comentábamos. Tengo un montón de pasta. Pero no hemos encontrado mucho lugar donde usarla en este nivel. Por desgracia. Lo cual me deja un tanto dolido. No sé. Supongo que nos iremos así. Hubiera estado genial poder comprar cositas y eso. Pero. Vale. ¿Tenemos bombas pegajosas? Sí. Bueno. Al menos algo podemos hacer al respecto. Espero. Y luego al margen de ello tenemos. De tenacidad. De suerte. Y de arquero. De suerte no sé si afectará a los objetos y todo eso. Pero voy a tomar del arquero. Supongo. ¿No? Un daño. Más empuje. Con ataques a distancia. ¿Te puedo pillar así? Sí. Mira. 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 Mira lo que ha hecho. O sea. Una cosa es que te pillen porque justo han saltado y te han disparado y tú has saltado o lo que sea como acaba de ocurrir. Pero se le he disparado y el aire me ha llegado a disparar en diagonal hacia mí. Jódete y baila. Qué habilidoso. Vale. Al margen de ello tenemos que intentar acceder a saltar. Lo cual va a ser problemático porque efectivamente tengo bombas pegajosas. Pero lánzala tú con el ángulo como para que se ponga. Reviente el muro y no reviente la estatua. Sería que pueda llegar así. Yo creo que llego. Pero sí que va a ser un poquito en plan vete hasta el borde justo justo. Y esta no es una de las cosas que pueda pasar de ella. Lo que sí que podría hacerlo es por este lado. Pero igual reventa igualmente la misma. Y si lo gaste aquí definitivamente podría reventar. Vamos a hacer un experimento. Yo si la pongo aquí creo que solo voy a reventar el suelo. De abajo me refiero. Muy bien. Me ha sido un poquito mejor de lo esperado en ese sentido. Me suponía que nos iba a romper a menos que rompiéramos todo. El problema es que ahora no llego. Ostras. Pero bueno. Tengo otra opción que era el plan B en ese sentido. Aquí tenemos la pegajosa. Algo así. ¿Qué cojones ha sido eso? Se me ha pegado a mí en el... ¡Guau! Se me ha pegado a mí en el pie. ¡Guay! ¿Por qué? Si la he sacado yo en la mano... Espera. Estoy haciendo mal ahora. Sí. Porque estoy nervioso. Porque no quiero que me pase de nuevo. Eso no ha tenido sentido ninguno. No. Pues... Sentido ninguno ninguno. No me jodas. Tío. No me jodas. Qué mala leche. Qué jodida mala leche. Plan C entonces. Joder hermano. Joder con las bombas en este mundo. La cuestión es que... Yo creo que las puedo lanzar con el ataque a distancia. Pero es que no quería lanzarla tampoco muy lejos. Sea como sea. Al final lo hemos conseguido. Pero yo creo que sí que será eso. Tengo que lanzarla quizá de esa forma. Que es con lo que no he practicado. Y por eso habrá sido más que nada. Anillo de pinchos. Pagar esta cantidad por él ni de broma. Tampoco es que pueda. Pero... Para empezar no lo quiero. Y con ello. Pues encima pago una cantidad elevada menos todavía. Joder. Ha sido con la acción igualmente de las bombas. Pero sí. La próxima tendré que tener más cuidado. La cuestión es que probablemente ha sido lo que he comentado. Que tengo que lanzarla con el ataque a distancia. Y pensando en otros juegos. Pues lo que quería hacer en su lugar. Era lanzarla con el botón que las dejas caer. Y será por eso seguramente. Pero vamos que... De ahí a que se te pega la zapatilla. Y no te la puedas soltar. Tiene mala leche. Porque lo primero que tendría que haberse pegado hubiera sido más bien al suelo. En ese sentido. Uy 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 uy. Amigos no lo llevéis esto. Esto es mío. Esto es mío amigos. Esto es mío. Que os veo venir. Que eso es mío. Tenemos dos Anks. Perfecto. Perfecto. Somos un poco ansias en ese sentido. Pero vamos. Con buenos motivos. Mejor motivo imposible para serlo. Vale. Y a su vez. Recogemos por aquí riquezas. Y tenemos otra bendición. Esa creo que es la de sangrado. Que probablemente no lo utilice mucho. Porque creo que es para cuerpo a cuerpo solo. Eso es algo que igual me ha desagrado un poquito más del juego. No me ha desagrado técnicamente. Pero sí que es cierto que hay bastantes bendiciones. Que son tan específicas. Que no te van a servir con algunas de las cosas. Me parece bien igualmente. Pero sí que es cierto que como hay limitadas por cada zona. Pues decepciona ligeramente. Porque no hemos podido elegir. Si podemos elegir. Pues bien. Pero ahí no se podía. Y directamente es algo que no vas a poder utilizar. De todos modos. Entonces fastidia por ese motivo. Pero bueno. Es cuestión de acostumbrarte. Supongo que ya está. Y las veces que puedas elegir. Pues intentas elegir correctamente. Sea como sea. Tú muéreteca. Joder. Que certero. Mira. Es que además con ángulo y todo. Joder. Son muy hábiles. ¿Puedo duplicar? O duplicar no. Simplemente hacer versión superior. Algo de esto. Pues no. Porque esto no se puede. Esto me lo puedo comer por cierto. Para recuperar vida. Y aumentar la máxima. La calavera de cristal. Crea una barrera alrededor de ti. Bloqueando proyectiles. Al usarlo. Suena bien. Pero mejor que lo que tengo pues. Depende por supuesto de la situación. Vale. Y luego tenemos otros elementos. Objetos. Tien, 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 tien. Vida máxima. Cuerpo a cuerpo. Vale. Como no vamos a poder. Así de primeras. Hacer lo que deseo. Que sería por supuesto. Convertir en versión superior. Algunos de estos elementos. Voy a deshacerme de aquellos que no creo que quiera tampoco en su versión superior. Así de primeras. O que directamente no se pueda tener en esa versión. Y cinco objetos cercanos. Pues supongo que debería ser tan simple como esto. Sí. En principio así. Vale. Por supuesto. Aún así han sobrado algunos. Pero bueno. Más vale que sobre. Que no que falte. No vaya a ser que se equivoque la descripción en ese sentido. O que simplemente se puedan convertir más. Y con ello pues tenemos más pasta todavía. Me pregunto si habrá algún reto que se acumula no sé cuánto dinero. Sería bastante natural en ese aspecto. Y que desde luego no sé si lo habrá o no. Voy a acabar contigo primero. Y el cráneo me preocupa mucho más. Que estos capullitos. A los cuales puedo dar caña así. Correctamente. Otro cráneo por allá. Acabo con vosotros. Bien. Bien, bien, bien. Y por aquí tenemos más dinero. Entonces por ejemplo. Mil podría ser un buen número redondo. De dinero acumular. Que cuesta un poquito. Pero tampoco es muy complicado. Así que me parecería razonable. Y como sabemos que hay algunos retos que no los podemos ver. Por defecto. Porque están en plan desconocidos. Pues podría ser uno de ellos, sí. ¿Quieres ser aliados? Si matamos a este juntos. Me has visto que lo ayudo yo, ¿eh? No me vengas aquí en plan. No, has sido yo solito. No, no, no. No te pongas aquí medallas de más. Medallas de más, no. ¿Qué has hecho? Te has puesto inmune, ¿no? Sí. Ya decía yo. Si no te ha pasado nada malo técnicamente. Pues te has puesto inmune temporalmente tú solito. No, algo más. Podemos irnos por lo tanto. Y con ello seguir avanzando. Desde luego deseaba encontrar a alguien que me ayude contra el jefe. Joder. Joder, hermano. ¿Cómo andáis, eh? Andáis, vamos. Enravitaos del todo. Pero sí, por ahora no parece que esté por la labor de ayudarme, ¿no? De aliarse. Uno sí, uno sí. No te mueras. Otro también. No os caigáis en los pinchos. No, 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 no. No os ha caído en los pinchos, pero vamos, como si hubiera sido en cierta forma. El otro sí. El otro se ha ido directo a ellos. Seréis cabrones. Seréis cabrones. En fin, lo que sí que he recogido ha sido otro... ¿No he recogido? Ah, sí, dos guantes de estos. Y la caja de arcana voy a utilizar. Sabiendo que es un efecto aleatorio, pues pueden ocurrir, supongo, cosas buenas a veces. En este caso, supongo que la mayoría de efectos será más cuestión de uso para combate o lo que sea. Entonces en ese aspecto tendría más sentido reservarlo para un combate, pero bueno. Por si acaso era algo bueno ambiental o lo que sea, pues a mí mismo. Ambiental me refiero a que es algún objeto o lo que sea. Vamos, quiero subirme ahí. Déjame, por favor, que viene otro cabrón a dar la tabarra por allá. Justo tengo que saltar para hallarme el proyectil. Si no hubiera saltado, seguramente no hubiera pillado. Quizá por el ángulo de caída de la flecha. Afectado por la realidad, pero poco más. Pero aún así ha tenido que ser. Si era por allí, yo creo. Realmente vuelvo con el utilizo, pero quiero ver exactamente esa versión del hechizo cómo va a ser. Si es que se puede. Ya hemos visto que a veces ni siquiera se puede en esta versión actual. Entonces, por mera curiosidad, ya que no sabemos tener muchas más ocasiones para probarlo, vamos a mirar qué pasa si tiro esto con esto. Vale, pues sí que se puede combinar. Y tenemos el super rompehuesos. Y con ello más 4 daño cuerpo a cuerpo directamente. Y más 27... Bueno, en este caso más no. 27 a 29 más 5. Que va a hacer ese puño espectral. Me intriga bastante, desde luego. Me gustaría probarlo. Y esto es superior a lo que tengo, ¿no? Sí, de forma lineal. Y encima podrían vamos a poner de fuego a los enemigos. Correcto. Y por lo demás, me tomo esto. Y tengo una duda existencial. Vale, esto no debería probarlo, pero también va a ser una de las pocas veces que vamos a poder, yo creo, ¿no? No, no se puede. Hubiera sido bonito, muy bonito, pero no, no se puede. Digo porque igual hubiera ocurrido algo en plan... Ahora ya no tienes que activarlo dejándotelo equipado, ¿no? Sino que funciona en cualquier momento. ¿Tenemos algo más duplicado? No. Me gustaría esto porque ya sabemos que nos da una posición más de anillo. Un hueco más. Pero no podemos porque no tenemos otro igual. Así que nos conformaremos como estamos. Y con ello, ahora sí, nos piraremos al siguiente nivel. Por ahí había visto uno, creo que era un enemigo o un aventurero. Y sí, efectivamente es jefe. Pues en ese caso vamos a hacer así. Ok, iba a seguir probando, pero igual no debería. Bueno, de momento. Vale, algo era ello. Algo era ello. Más tas de daño cuerpo a cuerpo. Y esto es todo en principio, quitando esto. Menos uno, menos uno. Vale, puede ser algo de prever. Y con ello voy a hacer una cosita más, que es tirar, tirar, tirar. Recoger, recoger, recoger. He dicho recoger. Y con ello tenemos. Para revivir, compañeros, podemos haber hecho eso, sí, cierto es. Y esto que nos va a elevar si lo lanzamos. Lo cual, dependiendo del jefe, podría ser práctico, pero no lo sé. Y luego no sé si podremos tener más de un escudo. Vamos a probarlo. Un momento perfecto para ello. Uy, no quería hacer eso, perdón. Sino así. Sí, sí que podemos tener múltiples escudos. Vale, pues es bueno saberlo también. Y con ello tenemos equipados alimentos. Sí. Y lo demás, también equipado. Lo único, sí que se me ocurre que podríamos poner esto por aquí. Pues sí, si nos ocurre cambiarnoslo después. Y los alimentos, el que está puesto en diagonal es el corazón. Así que esto así. Y esto, no, perdón, esto así. También me vale, sí. Y vamos a poner anca de arriba. Esto en diagonal. No sueltes. Ahora sí. Y ahora sí. Y lo otro era... Ah, lo hemos quitado sin querer, perdón. Esto allí. Vale, ahora estamos preparados. Vamos allá. Pues tú no me hayas salido anteriormente, creo, ¿no? En principio nos hemos encontrado tres jefes. Medusa, Cronovoid y el gusano. Sí, pues tú no me hayas salido previamente, ¿no? A mí no sé exactamente. Vale. Iba a decir qué vas a hacer, pero ya lo hemos visto. Y con esto ahora sí tenemos la entrada del diario, ¿correcto? Vale, los puños me están persiguiendo. Bien. Y aparte sabemos que la estrellita... Ostras, joder. Vaya puñetazo que me ha pegado el cabrón. Y sí, son bastante hábiles en ese sentido. Iba a decir, la estrellita cuando la lanzamos asciende. Y quizá podríamos pillarle en ese caso. Ahora, por ejemplo... No. Poquito, poquito. Hubiera sido bonito, ¿eh? Pero en esa altura supongo que no. Le estoy echando en falta un doble salto. Precisamente para esta zona hubiera venido muy bien. De mismo modo, los puños son bastante certeros en lo que hacen. El daño que le hacemos al ojo en sí mismo no está tan mal. No sé si va a ser todo el combate así. No lo creo, ¿no? Sería un poco soso. Sí que quizá te puedes subir a su plataforma. No lo sé, con certeza. Ah, mira, justo ahí. Casi que llegamos. No hemos llegado, pero hubiera sido bastante cercano. Igualmente. Pero por lo demás... Parece que poco más hace así por defecto. Una pena que no se me cargue más rápido la estrella. Porque hubiera sido una buena opción. Ah, he intentado subirme. Al puño primero para después subirme al otro. Ahora quizá puedo hacerlo. ¿Vas a subirme a la plataforma? Sí, 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 sí. Oh, o sea, vale, mierda. Vamos, vamos, vamos. Caña, caña. Bueno, bueno, me puede valer. No es lo que pretendía, pero digamos que efectivamente no continúa estando así todo el rato. Sino que va cambiando. Y va cambiando su posición dentro de esa pieza del Tetris, ¿no? La cuestión es que los puños tontos no son tampoco del todo. Pero sí que subirme a ellos puede ser lo más práctico en estas situaciones. Lo malo va a ser ahora aquí, yo creo. Que me van a intentar quedar debajo de él. Y me van a pillar por ser ansias en ese sentido. Así que supongo que en su lugar me lo tomaré con calma. Igualmente está viéndose porque le han llegado más proyectiles o algo. No sé, eso ha sido un poco raro. No sé si es porque estaba más vulnerable en esa fase. Me ha parecido que antes le he pegado en la primera fase, por llamar de alguna forma, la primera ocasión. Un montón de impactos más y no la han pillado casi, pero en este caso sí le ha pillado bastante más. Parece ser como para hacerle que baje. Igual es que al principio tarda más en caer por primera vez. Ah, desde aquí no puedo llegar igualmente. Así que supongo que puedo hacer así. Eso es. Vale, pues ha sido práctico, sí. Golpe, 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 golpe. Bien, pues no, no ha sido muy complicado. Sí que con aliados hubiera sido quizá más práctico. Aunque también podría ocurrir lo opuesto. No tendréis más, ¿no? No. Y que en su lugar, pues, se pongan a liarla. Y me peguen a mí los puños porque intentan enfocar a los demás. Matar dos enemigos aumenta tu vida en uno. Eso estaría perfecto tenerlos del principio. Pero ya es un poquito tarde para ello. Y esto... Ah, esto ha cambiado, creo. Bueno, es lógico, ¿no? Siendo de nivel 2. Pero me refiero que antes creo que solo ponía ataques cuerpo a cuerpo. Podrían causar sangrado. Y ahora, en cambio, ponía antes los dos. No estoy seguro. Sea como sea 15 puntos, perdón, de daño durante 3 segundos. Lo cual está muy bien. Pusiera lo que pusiera, el combate lo hemos hecho. Y nos quedan todavía objetos para sobrevivir. Así que esperemos que podamos salir adelante. Eso no quita que, efectivamente, empiece a haber aquí muchos más enemigos peligrosos. Con diferencia. Y que, del mismo modo, una caída un poquito mala es muerte directa. Así que, seamos ultra precavidos al respecto. Porque, además, tenemos los angs y no me gustaría morirme con ellos disponibles por ahí. Joder, con las llamas y lo otro y la moto. Madre mía. Me voy a aplicar esto. Me voy a aplicar la naranja también. Y sí, tenemos además encima objetos pendientes de mirar. Pero, ahora justo no va a ser el momento ni el lugar para hacerlo. Tenía que haberlos mirado antes de pirarme a través del jefe. Eso está claro. Eso está más que claro. Vale. Aquí y aquí. Y ahora sí que podré tomarme, creo que, un segundito para mirar. Entonces, en primer lugar. Hemos recogido esto tras vencer al jefe. Joder, qué descripción acá enorme. El daño hecho por este bastón incrementa con tu daño mágico. Y, además, carga más rápido tu objeto mágico al golpear con él. Y el tercer golpe de cada combo tiene mucho más empuje. Vale, pues sí. Es un bastón para mago. Para cuerpo a cuerpo. Y esto lo puedo aplicar directamente, sí. Y esto es para cuerpo a cuerpo. Y esto lo tiro. Y lo recojo. Y no lo ordena, curiosamente. No sé por qué. Y esto era lo otro que hemos recogido. Pone un totem en el fuego que lanza bolas de fuego a los enemigos cercanos. Y esto es lo que acabamos de recoger ahora. Lanza proyectiles que buscan a los enemigos cercanos. También suena bien, pero me gusta la estrellita que tenemos. Lo que más he hecho en falta ahora mismo es un doble salto. Mucho, mucho, mucho he hecho en falta. Un poquito más de movilidad. Porque realmente podría ser mi salvación, en algunos casos, el poder recolocarme apropiadamente. O incluso evitar pinchos y todo eso. De momento, voy a acabar contigo. Bien. Y, cuidadito. Vale. Más o menos. Y en su momento creo que hemos encontrado una pluma. Pero era diferente. Era pluma maldita o algo así. Esta sería pluma dorada. Incrementa muchísimo la fuerza de tu siguiente salto. Me gusta como suena. El problema es que tengo que activarlo. En un momento dado. Y este tipo de objetos que tienen efectos un poquito leves. Creo que suelen ser con carga en el tiempo. No en plan matando enemigos ni nada por el estilo. Entonces igual va a ser práctico igualmente para tener esta zona un poquito de movilidad. Pero no lo sé. Me pregunto si puedo subir otro par de guantes al siguiente nivel. Y con ello después juntarlos una vez más entre sí. Super guantes entre sí, vamos. Eso ya sería mucho más espectacular. Y supongo que mucho más poderoso. Pero no lo sé. Rápido, rápido, rápido. Dispara, dispara, dispara. Vale. Cuidado con estos. Saca la estrellita ahí a que brille un rato. Brilla, brilla estrellita. Déjame, déjame, déjame. Déjame tranquilo. Déjame tranquilo por un momento que me pire. Que estoy aquí un poquito en peligro. Joder, hermano. Vale, me voy a poner el Anxie. Me lo voy a poner porque me habéis puesto una vez más en riesgo. Todo por culpa del otro. Porque me ha hecho en plan... Ponerme nervioso. No nervioso técnicamente, sino más bien en plan tenso. Por decir, voy a ayudarle. Voy a intentar que nos salvemos los dos. Y con ello se haga mi colega. Y de paso aprovecho el caos para acabar con los enemigos. Pero es que se forman unos caos tremendos igualmente. Y no necesariamente tienes que seguir esos capullos. Que encima de eso, lo que más me está golpeando habitualmente son las dichosas flechitas de estos cabrones. Así que perdemos un Anxie, pero nos queda otro más igualmente. Y con ello pues al menos nos curamos un poquito. Vale, 50% resistencia a efectos de veneno. Y con esto en mente... Me voy a poner el otro, sí. Yo creo. Por ahora sí deberíamos hacerlo así. Incluso un escudito. A ver si encontramos altares o algo. Porque tengo pasta para aburrir, pero... No tengo donde usarla. Yo creo que está siendo la parte más negativa de esta partida hasta el momento. Que tenemos recursos económicos, pero no... Forma de emplearlos. ¿Tesla o Aerolite? Aerolite yo creo que voy a elegir. Aerolite, vamos. Para que los proyectiles sean más poderosos. Que no hay que olvidar que era mi función inicialmente, pero al final de una cosa y otra pues acabas tomando lo que te surge, ¿no? Lo que te aparece en tu camino. Y no necesariamente todo era para arquero ni mucho menos. Vale, pues si le puedo dar caña mientras tú haces el tanque, estaría la cosa perfecta. Vale, así mismo. Igualmente sigo pensando que ese tipo de criatura debería darte alguna ventaja más, ¿no? Algún tipo de beneficio. En plan una bendición o lo que sea. Porque generalmente puedes pasar de la gente. Los enemigos, vamos, en muchos casos por lo menos. Y que te decidas a matar a alguien así es porque voluntariamente lo has elegido. Entonces yo creo que en ese sentido deberían premiarte un poco para hacerlo. Pero no es el caso, no. Y si este se me ha hecho colega, lo que pasa es que en un mal momento. Porque yo ahora quiero salir de aquí y acabar si es posible con estos. Pero va a ser complicado sin que sea un riesgo tremendo. Ahora es el momento. Eso es. Y con ello pues sí, lo fácil sería irme directamente al nivel. Eso sí que está claro que me voy corriendo a la puerta, me piro y ya está. Pero nos perderíamos probablemente posibilidades de conseguir otros recursos. Que después probablemente echen falta. Vale, esa ha sido otra vez más. Tiene una puntería tremenda y me ha pillado. Totalmente a distancia en ese sentido. Ahí tienes lo tuyo. Y luego no sé si la poción ha llegado a recoger yo o la ha recogido él. ¿Ha sido esto o ha sido de una apariencia diferente? No lo sé. Pero tenemos aquí una de guardián. Más dos años de distancia. Vale, pues... Ahora ya lo sabemos. La orden de ascensión, no sé hasta qué punto voy a utilizar. Quitando un caso concreto para la plataforma y ahora sí, lo veo improbable. Por ese motivo, no sé yo si estoy muy contento de ir a un inventario. Pero bueno, está muy bien porque el colega me ha ayudado a hacerlo. Y como parece ser que se pone a resistir bastante por delante. Si aprovechas justo y le das un toquecito cuando está de espaldas, es el momento perfecto. De mismo modo podemos ser colegas. Bien, muy bien hecho eso. Bonito, muy bonito. Haciendo así el cuchillazo para abajo. Parece que es bastante práctico contra ese enemigo. Una pena que en el proceso no se me haya vuelto aliado porque hubiera sido ideal. Por desgracia no ha sido así, no. Vamos a intentar acabar rápido con estos. Bien. Y tenemos ahí una runa que si no te marchas, me das un segundito, te la aplico muy rápidamente. Y ahora ya pues eres el puto amo. Y con ello a su vez, bendición del arquero. Tenemos nivel 2, más 3 de en la distancia y más empuje. Igualmente esperaba algo más especial, siendo ya nivel 2. Más que atributos directos, que es un poco más simple y soso. Y se podría argumentar que es más flojo, ¿no? Porque mismamente me aplico esto y ya tengo más 2 permanentes más. Así que es casi como la bendición en ese sentido. Igualmente las alternativas, pues no sé hasta qué punto me iban a venir mejor. Uy, 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 uy. Qué bonito sería esto si sale bien y qué feo si sale mal. Por ahora centrémonos. Vale, eso ha salido bien. Y tenemos ahí el altar. No dejemos que se lía al respecto. Que nadie se lo cargue. Nada por el estilo. Vale, a su vez. Esto es para los dos, colega. Pórtate bien, ¿vale? Seamos buenos amigos y no la liemos. No te metas ahí. Déjame que yo me encargo. ¿Estás muerto ya? ¿Cómo cojones estás muerto? Supongo que está apurado de vida, pero lo hemos curado antes bastante. No sé. Capullo ha estado supongo que muy apurado entonces. Me ha jodido bastante, sí. Hubiera sido muy bonito que llegáramos juntos al jefe. Pero no va a ser, no. Sea como sea, collar orco, sabemos que es para cuerpo a cuerpo. Así que no me interesa tanto. Y esta espada... No me ha salido nunca, creo. Espada del dragón. Suena desde luego impresionante, ¿no? Otra cosa es que luego lo sea o no, pero suena práctica. Veámoslo. Ataques con combos masivos. Ah, no. Masivos ataques de combo empujan a los enemigos y les prenden fuego. Ok. Supongo que se refiere a que puedes hacer buen combo en el proceso. No lo sé, suena un poco extraño. Esto sí que nos da más supervivencia, al fin y al cabo. La espada parece buena, muy buena. Respecto a la que tengo yo, probablemente mejor que la mía. El problema es ese que no sé hasta qué punto la vamos a utilizar en esta situación. Mientras que la otra, aunque la llevemos equipada, si no la usamos, también tenemos beneficio indirecto. Vale. Y tenemos por aquí absorber las almas de las cosas muertas alrededor. Incrementado tu daño temporalmente en dos. Cada alma. Y cinco te dan un beneficio permanente. Entonces, vamos a seguir por un momento con el... Con el Ankh. Y me lo voy a cambiar en cuanto podamos. Que va a ser cuando nos curemos. Que teníamos para el altar. Así que nos está esperando para que lo hagamos. Tenemos ojito por aquí. Me gustaría aparte encontrar un altar en condiciones. Es decir, lo otro no es un altar. Ya hemos dicho que es más bien... Sí, tengo paciencia yo. No llega en serio, porque antes ha llegado ya, ¿no? Es un poco raro. Igualmente me voy a quedar aquí esperando. Para ese. Y ahora sí. Entramos y machacamos. Pero bueno, sí. Esto, como hemos dicho, no es un altar. Sino un santuario o un elemento similar. El altar sería el de aumentar el poder de los objetos. Y tenemos precisamente el palito. Con lo cual podríamos aumentar su poder. Para así llevar... Un accesorio más. Aquí ya si me bajo probablemente no pueda subir correctamente. ¿Tengo bombas? No. Así que va a ser el momento de hacer la tarea mencionada. No la hago con mucha alegría. En el sentido de que aún podría torcerse la cosa y preferiría hacerla más adelante. Pero bueno. La haremos aquí. Que encima vaya pastonazo. Se nota que cuanto más avanzas, el precio supongo que aumentará muchísimo. Porque por cantidad de vida no creo que sea. Ya que recuerdo que en una ocasión que nos curamos teníamos poca vida. Podría ser igual también por cantidad de vida máxima, pero tampoco lo creo. Yo creo que sea simplemente por avanzar en la partida como comentábamos. Y en base a eso, pues desde luego que podría ser un poquito más barato, sí. Vale. Yo creo que ahora puedo bajarme probablemente... Vale, más o menos así. Y reventarte a ti en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo. Ahí mismo. Venga. Y aquí tenemos arquito. No sé qué tipo de arco es visualmente. Así que estaríamos gastando quizá pasta en algo que igual luego no me sirve de mucho. Pero bueno, así sería una opción. Voy a ir aplicándome esto. Para que se vaya cargando si es posible. Ah, cabronazo. Cabronazo. Ah, qué mal, qué mal, qué mal. Recoge esto y vete disparando mientras tanto. Creo que eres inmune al daño temporalmente cuando esto está ocurriendo. No lo sé con certeza, pero creo que es así. Así que había que aprovechar. Esto no me sirve de mucho. Y tenemos el inventario petado. Esto lo vamos a tirar, que es de fragilidad. Y qué más podemos tirar. Esto que me da... Vale, me rusa también la vida. Así que otra cosa más. Que tiramos. Y esto hemos dicho que no lo voy a utilizar mucho. Yo luego igual justo lo utilizo para plataformear. O lo necesito más bien, pero bueno. Esto tampoco lo voy a utilizar. Y de estos puedo tirar los dos, sí. El ojo sería una opción, pero no creo que lo necesite. Sí que podría ser que encontremos después otro y lo echemos en falta, pero bueno. Venga, así mismo. Y luego también, cierto es, esto también lo voy a quitar. Correcto. Entonces, la cuestión. Arco divino. El arco divino creo que era el que cargábamos el proyectil y explotaba después. Pues, el que tenemos ahora mismo es de fuego directo. La verdad es que tenemos arcos un poco flojos. Teniendo en cuenta todo el beneficio que tenemos de ataque y distancia, vamos un poquito mal preparados en ese aspecto. Para qué nos vamos a engañar. Podríamos tener cosas mucho mejores. Eso está más que claro. Y sí, con un poquito de ataque por la espalda, te puedo dar el pulpo bien. Y luego la otra cuestión es si te golpeo desde este ángulo, sí. Sí que te puedo pillar, majetón. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Ahora, cuidado. Precisamente por eso. Vale. Y luego hemos dejado un montón de cadáveres, pero no sé si está en la zona apropiada a todos para que sea algo que cuente en ese sentido. Mira, aquí tenemos uno más que se va a unir a la lista para asegurarme de que sí me va a llegar. Espero. Ah, cuatro. Cabo en todo. Y fragilidad de nuevo, sí. Eso me parecía. Pues me sabe fatal, sí. Que no vamos a subir de esa forma nuestros atributos permanentemente. ¿Tú quieres ser mi amigo? Parece ser que no. Igual hasta se caen los pinchos el huevón de él. Y aquí tenemos el otro que buscaba. Así que hacemos... No, perdón. Así. Así como así. Recogemos esto. Y sí, la verdad es que me tienta para ponerme más anillos. Pero realmente no sé si la resistencia al fuego va a ser más práctica. ¿Qué otro anillo tengo disponible que me vaya a servir igualmente? Este no mucho. Porque sería para cuerpo a cuerpo. De hecho lo voy a tirar en la dirección opuesta. Y así... Uy, perdón. Ya lo hemos cagado. ¿Ya lo hemos cagado? Ahora sí. Y así ya lo ordenamos. Y no hemos encontrado muchos más anillos, ¿no? Porque esto no se pone en esa posición. A pesar de que aumentaría... No, reduciría en este caso, sí. Nuestras capacidades a la distancia. Así que lo podemos tirar también. Al fin y al cabo es orco. Así que sabemos que es el efecto habitual. Vale. Con esto. Este arco lo tiramos. Esto es lo que me suele gustar menos en este tipo de juegos. El ordenar inventario, ¿verdad? Al final a veces es un poco obligatorio. O estamos bastante... Digamos... Obligados en cierta forma... A hacerlo. Vale. Pues no es mi colega. Pero está muy a su bola. ¿No quieres recoger unos objetos y hacerte amigo mío, tío? Seguro que no. Que tengo objetos ricos, ¿eh? ¿No quieres, por ejemplo... Esta... Esa espada. Ahí estamos. Mira, no sé si se ha sido relacionado, pero... Igual me tengo que dar a su lado un tiempo, ¿eh? Podría ser. ¿No quieres la espada? Me voy a recoger... Cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que vas a hacer, que te veo venir. Te veo venir desde bien lejos. Vale. Y ahora voy a aplicar esto. Perdón. Voy a aplicarlo. En cuanto te me acerques un poquito. No te muevas. No te muevas mucho. No te muevas, que te veo venir. Porque no sé si te vas a hablar de los pinchos, pero... Conociéndonos... Espero que no te... Trinches ahí. Vale. Y al margen de ello, por aquí tenemos... Posibilidad de dar vida, ¿eh? A ver cuánto me pide que le dé, pero... No lo veo yo muy viable, ¿no? Por ahí tenemos un par de aventureros más. Estaría por la labor de acercarme a ellos y negociar. Y tanto como darte tanta vida... Me jode porque una bendición no me vendría nada mal, pero... Yo creo que sería un suicidio. ¿No te tires a los pinchos? No. A los pinchos no. Amigo. A los pinchos no. Vale. Entonces, tú por ejemplo. Hola. Hola, amigo. Salta conmigo. Ven. Ven. Hazte mi aliado. Haceos mis aliados. Tomad un objeto, por ejemplo. Te voy a tirar... Esta espada. Bien, bien. Mira qué espada más bonita. ¿Ves cómo somos amigos en este lugar? Venga. Recógela. Me tiro más tiempo a veces y de todo hacerme colega de ellos que otra cosa. ¿Qué? ¿No te apetece? Recoger la espada. A ver el de... Color negro por aquí. En cuanto a su ropa, ¿no? Tampoco. Pues venga. Os voy a tirar este carcaj, por ejemplo. ¿No? Tío, que voy a ir al jefe. Necesito aliados más. Unos aliados extra, por ejemplo. ¿De verdad que no vais a veniros? Sois unos huevones. Venga. Mira, mira, mira. A veces que no entiendo. No entiendo por qué. A veces ocurre. A veces no. A veces les cuesta. Ha recogido la espada. Bien. Esa espada es buena además. Así que perfecto. Venga. Con dos me vale. Voy a pretender y esperar que sobreviváis. Último encuentro que voy a tener contigo por aquí paseándome. Mira, justo a tiempo. No sé. No entiendo. Sinceramente. No os puedo decir el motivo, ni la razón, ni el funcionamiento porque no me queda claro ni a mí. A veces parece que es por los objetos, otras veces por otra cosa. ¿Eh? Y ahora no ha venido encima el huevón. Bueno, sea como sea, voy a utilizar esto cuanto antes. Y así ya estáis reforzados. ¿Tengo los objetos curativos puestos? Sí. Más o menos, por lo menos. Eso sí. Vamos a hacer una recolocación que va a ser esto aquí. Que esto no me fío tanto yo de que esté por ahí. Eso sí lo voy a utilizar, aunque me haga daño, porque si después muero, el ANG debería curarme más por ese motivo. Y luego lo que tengo que hacer es esto así. Y esto me lo equipo ahora. Vale. Y de mismo modo, ya que lo vamos a hacer bien. Uy. No era mi intención, pero supongo que el combate se ha iniciado igualmente. La cuestión es que no sé si quiero atacar con esto o con esto otro. No esté planteándome tan bien que podría ser muy práctico. Voy a optar por esto, sí. Vale, pues vamos allá, colegas. Haced lo mejor posible, ¿eh? Tenemos que dar todo lo que tenemos en nuestro interior. Todo nuestro amor. En todos los sentidos, además. Vamos a darlo. Venga. Preparaos para dar la del pulpo. Que además en este caso encaja un poquito, teniendo en cuenta que es una medusa. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero tiene tentáculos, ¿no? Vale, pues eso nos ha protegido. De momento. No, no, no. Quieto, 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 quieto. Que la he liado un poquito yo solito. Y me he equipado lo que no debía. No pasa nada, ¿eh? No ha sido liada, pero sí que he descargado el objeto por pulsar el botón que no era. Igualmente de utilizar de forma contundente. Salvadme, 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 salvadme. Joder. Joder, cuando te pilla. Mejor que no lo haga, ¿no? Estaba en plan ahí dándole caña, pero mejor no lo hago así. Deberíamos intentar que se os golpee contra el suelo. Que es cuando verdaderamente está vulnerable. Y es cuando debería darle mucha más caña. Igualmente estando así en diagonal, lo malo son esos proyectiles que si estás lejos los esquivas fácilmente. Pero estando tan cerca al ángulo no es tan apropiado. No nos pongáis de por medio. No nos pongáis a saltar así. Casi tardamos el doble, amigos. Casi tardamos el doble. Casi no se pone vulnerable. Huevoncitos. Huevoncitos. Mira que os ha pillado. Rápido, rápido. Rápido. Dale caña. No sé si afectará realmente el golpearle más o menos, pero bueno. Tendré que intentar que me persiga a mí. A ver si así se golpea. No, me ha pillado igualmente. Aún tenemos margen de vida igualmente. Pero sí está siendo un proceso un poco lento por culpa de los capullos. Mira que yo pensaba que me iban a ayudar, pero... Venga, golpéate en el suelo, hombre. Golpéate. No te comas a mi colega. Que está muy malo. Sabe muy mal. Oh, 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 oh. Me está pillando poquito a poco. No estoy utilizando precisamente el ataque especial, pensando en lo que hemos dicho. Aprovechar cuando esté más vulnerable. Y es que ahí casi ha llegado a tocar el suelo. Casi, casi. Yo creo que es por eso que están saltando y apunta a una dirección en la cual no están tan cerca del suelo. Es una tina que el cabrón, ¿eh? Si lo llevas a ver, te hubiera dejado a matar antes y te hubiera robado el lank. Bueno, realmente lo tendrías equipado así que lo hubieras gastado igualmente, supongo. Con lo cual tampoco hubiera sido un consuelo, ¿no? Pues nada, seguiremos así, supongo, hasta el final. Habéis complicado un combate que de por sí hubiera sido bastante más sencillo, ¿verdad? Igualmente, la victoria debería llegar. Malo será que me golpeen cinco veces más o seis y no me pueda equipar el lank a tiempo. Vamos a salvar al compañero. Vamos a salvarle. Ahí estamos. Hemos sobrevivido todos, ¿eh? Eso es motivo de logro, vamos. Motivo de logro. No me robéis, no me robéis. Eso si quieres, sí, te lo puedes quedar, pero lo otro no. Y tenemos una probabilidad de que al disparar las flechas alguna sea explosiva. Me voy a recolocar, sí, que ya se ha partido un poco larga. Y con ello hay que recolocarse en el sofá. Vale, en el asiento en general, vamos. Y con esto tenemos el corazón. Y seguimos teniendo el lank. Y tenemos esto que puede resucitar a un compañero. Vale, todo está más o menos en orden en ese aspecto. Y me voy a reequipar esto. Bien. A pesar de que igual hasta hubiera funcionado mejor el puño correspondiente, realmente. Pero bueno, tampoco hemos podido probarlo mucho en ese aspecto, así que lo aceptaremos. Vámonos, colegas. Ascendamos. Realmente, como digo, no sé si estará disponible la zona final. No creo que tampoco vayamos a llegar todavía, pero muy lejos más no puede estar, ¿no? Yo creo que igual ya será la siguiente, puede ser. No lo tengo claro. Sea como sea, ¿tú qué haces, criatura? Parece que estáis como ligeramente protegidos en la parte superior, no lo sé. No lo sé, con certeza. No te metas en la boca del lobo, tío. Es que ya habéis muerto... Vais a morir en 0,2. Me voy a quedar sin... No, es que así ha sido exactamente. Me voy a decir, me voy a quedar sin aliados porque sois huevones. Y os tenéis que meter donde no debéis. Esto sí que lo quiero, sí. Lo demás me importa un poco menos, aunque sí que es cierto que sabiendo que si me encuentran y se lo pueden llevar, las espadas son utilizables realmente. Así que así lo haremos. Que al final las trampas estas de paraoso no las utilizo casi nunca, porque tampoco solemos encontrar situaciones en las cuales pueda emplearlas. ¿Esto me hace daño o algo? No, ¿no? Simplemente es decorativo. No puedo recogerlo ni destruirlo, ¿no? No, aparentemente no. No, a menos que tenga que meter ahí, ¿no? Bueno, obviamente no, porque llevamos bastante espacio, pero quién sabe. Pero no puedo ahora mismo. Vale, me preocupa bastante una cosa y es que tengo una cantidad de vida más o menos aceptable para ir avanzando, pero es típica situación en la cual un par de golpes igual me llevan al hoyo. Entonces, por un lado, no me quiero equipar demasiado pronto el ANG, porque estaría desaprovechando otras funciones que me voy a dar cuenta, por cierto, que tenía que tener equipado esto. Y por otro lado, también a su vez, no quiero morirme y obviamente no utilizarlo. Porque entonces ya sería cagadota tremenda, vamos. Cagadota mayúscula. Entonces estoy justo en el espacio intermedio en el cual no sé qué hacer, si esperar o no. Y este objeto es que nos persigue un fantasmico y si le impresionamos, pues nos premia, básicamente. Lo que pasa es que no sé qué implica impresionarle, pero bueno, supongo que si matamos bastantes enemigos o jefes o lo que sea, supongo que si era, ¿no? En este caso no me ha dado nada que yo me haya fijado, por lo menos. Igual sí que ha ocurrido, pero no he visto nada especial en ese sentido. Vale, voy a hacer uso de esto por un momento. No creo que sea suficiente, pero bueno. No, definitivamente no. No eran cadáveres. Joder, qué daño hace eso. Y encima lo que todo no es que haga daño. Es que me ha sacado un montón de tentáculos en poco espacio. No ha sido muy justo que digamos en ese sentido, ¿no? ¿Y esto que hemos recogido? Vale, pues es un buen anillo con diferencia. Entonces me voy a hacer así, yo creo. Y así lo llevaremos y seremos un poquito más resistentes a todo. Pero sí, nos ha molado un pelo eso, ¿no? Que me ha causado varios impactos seguidos. Yo pensaba que iba a sacar solo un tentáculo. Con lo cual como mucho me ha dado un toque, pero no ha sido de esa forma. Supongo que igual tiene varios núcleos de los que tenemos que destruir. Y por eso puede lanzar múltiples tentáculos en una zona reducida, puede ser. Y luego lo de los cadáveres, pues también es algo que es un poquito relativo. Porque si un cadáver, uno pensaría que es bastante claro lo que es, ¿no? Pero en este caso muchos enemigos no los dejan aparentemente. Vale, voy a intentar buscar el punto. En el cual yo te puedo golpear a ti y tú a mí no. Exactamente así. Bien. Con esto nos metemos y recogemos cositas ricas, ricas. Anillo orco no me interesa. Y lo que más me fastidia es que aquí podría entregar vida, pero obviamente no quiero morir. Así que preferiría que no ocurra. Y de mismo modo aquí tenemos otro guante mágico de esos. Con lo cual no sé si podemos hacer versión super, super, ¿no? En ese sentido, en plan mega o lo que sea, pero hostia. Hostia, 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 hostia. Hostia, huye, huye como si no hubiera mañana. Huye como si no hubiera mañana. Súbete por aquí. Madre del cordero. Equípate esto y déjate de mierdas de cadáveres. Joder, además me han puesto las pilas en un momento. Joder, joder. Qué tensión. Pero sí, es el principio. No sé si podemos hacer versión todavía más superior de lo mencionado. Lo que sí voy a hacer es meterme aquí a acabar contigo. Acabar con el murciélago, si puede ser. No, me ha pillado el de abajo con un pedrolo. Mientras tanto, menos mal que estamos aquí en Munes porque es en plan combo directamente. Munes no, me han engañado. Tiene que ser un bug. Voy a comentar lo que ha sido a continuación, pero no sé si se ha notado muy bien. Pero es que básicamente... Vale, pues hemos encontrado a otra criatura. Hemos conocido. Vamos, en ese sentido. Básicamente lo que ha ocurrido es que me estaban golpeando y no me hacían daño. Pero en cuanto me he liberado, digamos, no después de la que ya he hecho el efecto. Estaba ardiendo. Y yo creo que no han llegado a golpearme una vez estaba fuera. Es como que no me ha hecho daño directo, pero sí que ha aplicado el efecto de fuego. En ese sentido. No lo sé con certeza, no lo voy a asegurar, pero es la sensación que me ha dado. Igualmente aquí los enemigos de este tipo ya empiezan a aparecer a montones. Espero que no me puedan disparar. A través de ese huequito. Y que yo se te pueda dar caña a ti. Más o menos. Cuidado con el otro capullo que aparece de la nada en ese sentido. Que cae del cielo dispuesto a amargarme la existencia. Bien, esto me lo llevo yo. Bien, bien, bien. Más o menos. Y esa poción, ¿cuál es? De fuerza. Vale. Y sí, es que ha sido el mal esta zona, tío. Ha sido el mal. Pero con diferencia. Joder, encima. Justo con el ángulo apropiado para que me caiga en la cabeza, eh. Tócate las pelotillas. Daño cuerpo a cuerpo. Más dos. Me lo aplico. Y con esto... Te da cuchillo, tío. Y en plan rápido. Un par de disparos. Salto. Me quedo por aquí. Y en cuanto saltes un poquito para meterte en mi campo, te mato. Bien. Y no, no me he olvidado para nada lo que había aquí arriba. Pero estoy buscando el momento de un poco asomarme a recogerlo. Me viene encima un demonio por aquí. A tocar más la moral. De riquezas. Pues no es lo que deseaba, pero... Mismamente. Porque aquí ya sabemos que las cosas cuestan muy caras. Y precisamente el poder comprármelas. Podrían salvarme la vida en un momento dado. Así que esperemos que encontremos algún altar. Y pueda, por lo tanto, pagarme una... Resurrección, ¿no? Pero sí un montón de vida, ¿no? En ese sentido. Porque resurrección no se puede. Que yo sepa, por lo menos, no he encontrado ninguno que funcione. Si no, que te dé vida extra o lo que sea. Venga, tío. Muérete ya. Que eres un pesado. De mucho cuidado. Y sí, sé que estoy sin hechizo ahora mismo. Pero no es el momento de estar pensando en ello. Ahora, por ejemplo, me equipo este. Que este podría ser práctico quizá para ti. Y las runas que tú me dejas me molan. Pero es un poco tarde para recogerlas ahora mismo. Porque va a ser complicado que me cure después de utilizarlas. Aquí tenemos otro arco de estos. Como el que yo tengo. No, este es de bombas. Vale, pues entonces nada. Pensaba que era otro. Entonces, bombita. Por aquí no va a ser suficiente agujero. Yo creo que no. Yo creo que no va a ser suficiente agujero. Pero vamos a probar igualmente. Me voy a quedar a tu lado a ver si funciona así. Lo de hacerme colega. No lo creo, pero... Vamos a probar un poquito. Y mientras tanto voy mirando que me equipo y demás. Yo creo que esto va a funcionar lo que mejor en la mayoría de casos. Pero el puñetazo este puede ser muy efectivo. Vale, pues igual sí que es por eso. Igual es por tiempo dedicado. Incluyendo acciones positivas. Lo veremos muy rápidamente. Pero podría ser así. Podría ser así perfectamente. Pues sí. Mira, podría ser. Lo malo es que no tengo más bombas. Y lo otro malo es que no tengo... Vida como para donar ahí. Lo cual es una pena, pero así es. No os pongáis a tiro de él, que os va a debilitar poco a poco. Y no quiero que caigáis en su trampa. Vale, vamos a hacerlo poquito a poco, todos juntos de la mano, caminando hacia el jefe. Y con ello salir victoriosos, si es posible. Que está la cosa complicadita, pero sería lo ideal. Vale, pues he sacado de una trampa de esas. Porque pensaba que lo que iba a ocurrir es que las iba a poder lanzar, como las bombas y demás. Pero veo que no. Entonces no puedo hacerlo, pero sí que puedo ponerlo por aquí. Y con ello ir debilitando a los enemigos. Que pasa que tenemos proyectiles que rebotan. No es lo que más ilusión me hace hacer, pero tampoco es que tengamos mucha opción de elección. Eso sí, las pociones marrones ya no sé ni cuántas me han salido, chaval. 50.000. No me robas la manzana, que madre mía la falta que me hace. Pero sí, esas pociones, 50.000 seguidas. Y son las de fragilidad. Que obviamente no me hace ilusión tomarme. Anillo del mago. Vale, por ahí viene un enemigo. Intentemos acabar con él de forma más o menos segura. No te demoras, colega. Que aún tenemos camino por delante. Aún tenemos que continuar nuestro camino. Entonces el mago, 10% de daño mágico. Así como velocidad de carga. Muy bueno, pero ahora mismo no puedo aplicármelo. Y sí, poción de fragilidad, efectivamente. Vamos a meter el hocico. Solo para ver si... Podría sacar algo más, pero ya veo que no. Y de hecho... Uf, ha sido encima peor. Tenía esperanza respecto a ese cofre, pero no ha sido el caso. Vámonos. Vámonos a la siguiente zona. Supongo que el nivel 9 será el último. No lo sé. No lo sé con certeza. Pero viendo lo que está durando la partida, supongo que sería, si a ojo, una buena opción, ¿no? De duración. Del mismo modo, algunos proyectiles que lanzo, con el desvío que tienen, están cayendo sobre... El venenoso. Así que eso está bien. Vale, este puede romper el muro. Lo cual no me desagrada. Ah, no, no ha muerto el cabrón, igualmente. Está viendo que no me desagrada que rompa el muro, porque después puedo darle un puñetazo yo o lo que sea, pero... No va a ser así, no. Me voy a quedar aquí, con paciencia, disparando en el cogote, básicamente. Hasta acabar con el troll de la cueva. Pues ya sabemos cómo se llama. Después de haber matado a unos cuantos, hemos aprendido un poquito más sobre ellos. Es justo lo que menos me importa a él, su nombre, pero... Pero de acuerdo, cuidado con la roca. Bien. Y del mismo modo, disparitos cuando saltes. Y si no, te disparo yo un poquito en diagonal también, y paso de ti. Que en principio no tengo ni por qué matarte. Vale, justo te has muerto. Y justo a tiempo para que llegue por aquí otro cabrón. A intentar acabar conmigo. Puño ahora, sí, pero no ha sido nada bueno. Así de primeras, me ha dejado mucho que desear. Me quedo nada de vida. Nada de vida. Con los dichosos capullitos estos que son rápidos, además no poder. Esta poción, fuerza. Daño cuerpo a cuerpo haré un montón, pero... Me temo que no me ha servido mucho ahora mismo. Tú deberías poder salvar a un aliado, que ha muerto uno por aquí. Vale. Y... No tengo nada más, ¿no? No. Nada más que me pueda servir para ello. Bloquear proyectiles, pero... No sé hasta qué punto me va a servir. Venga. No me jodas que encima tenías en tu interior... Opciones curativos, tío. O sea, opciones, sí. Objetos curativos. Que no has compartido, chaval. Qué mala gente. Qué mala gente. Más 25 de vida. ¿Qué cojones tienes dentro de ti? Tienes el inventario plagado, ¿no? Me temo, vamos. Joder. Joder, hermano. Me voy a tirar porque si no, no voy a poder sobrevivir igualmente. Tengo que tirar a lo loco un poquito e intentar meter el hocico, pero el de... El otro tipo, si no, no me lo puedo cargar. Básicamente, no puedo con el del veneno desde ese ángulo. Porque es bastante complicado que escribes correctamente su ataque. Y a nada que me pille un momento, estoy jodido igualmente. De hecho, estoy echando muy en falta el doble salto, porque si no fuera por eso, podría evitar otros peligros. Ha salido tan rápido que no lo he podido ver. Os prometo que esta vez no lo he visto siquiera. Quería que hubiéramos aunque sea el jefe, pero está bajando un poco más rápido. O, bueno, sí, jefe tiene que haber, vamos, sea la última zona o no. Pero no ha podido ser. Qué mala leche. Eso sí, los colegas son majos, pero también tienen mala leche con eso de que no comparten ciertos objetos. Cuando se mueren, deberían soltar más. No sé exactamente cuál es el criterio que sigue el juego, pero me ha dejado un poquito más pensativo, desde luego. Qué es lo demás que ha ocurrido. Igualmente hemos avanzado un montón para ser, en este caso, la tercera partida. No ha estado mal, pero me faltaba algo más. Algún elemento más en nuestro camino. Y hubiéramos llegado más adelante, hubiéramos quizá avanzado por lo menos hasta el jefe. De hecho, disculpadme, lo que más me ha fastidiado es no tener opciones de compra. Porque teníamos dinero para aburrir, pero no teníamos en qué gastarlo. Y eso frustra más, ¿no? Que no tener ni siquiera dinero. Entonces, por aquí tenemos. Comienza con el orbe de clérigo. De clérigo, perdón. Aumenta la vida máxima en 30. No, se reduce, perdón. Que estoy en la parra, es por de tanto combate. Entonces, sí, comienza con el orbe de clérigo. Reduce la vida máxima en 30 puntos. Y reduce la vida que ganamos en 10. Al alimentarnos con comida. Vale, pero ¿qué hace exactamente el orbe de clérigo? En oscura, se supone. Porque si no, me parece un poco flojo, ¿no? En ese sentido. Vamos a verlo. Por eso lo he activado. Restora 15 puntos de vida. Y temporalmente incrementa tu daño cuerpo a cuerpo. Y a distancia en 2 puntos. ¿En serio? Esta perk me parece un poco más floja, ¿eh? Porque cosas como esta te afectan en todo momento. Y son cosas que son un poco sutiles. Porque tampoco van a cambiar la partida radicalmente. Puedes utilizar esto y aún así. O utilizar cuerpo a cuerpo. O lo que quieras. Pero que ya estuvió que te ponen en buen camino. La alternativa en cuanto a ese funcionamiento. O la que menos afectaba hasta el momento. Era la de aventurero, ¿no? Que es un poco en plan, vete a tu bola. Simplemente tienes un par de objetos. Pero el resto sí que parecían dirigirse así. Mientras que la de clérigo. Te pone una penalización bastante importante. Ya no solo por lo de 30 de vida más o menos. Que eso al fin y al cabo. Pues si encuentras objetos que... O talentos. Que te permitan conseguir vida al matar enemigos o lo que sea. Pues vas a reponerlo. Pero... Pero lo de ganar menos vida con la comida. Sí que se nota bastante más. Y luego lo del orbe. Pues está muy bien. Pero vas a tener que llevarlo en todo momento. Si quieres continuar con esa función. Molaría mucho más que fuera algo en plan... Si utilizas objetos mágicos. Sea cualquiera. Sea el que sea. Vamos en ese sentido. Menos los que se cargan en el tiempo. Porque si no sería explotable. Pues te curas en 10 cada vez. Por ejemplo. Que es menos que lo del orbe. Pero sigue siendo práctico. O incluso 5 o algo así. Pero siendo como es. La verdad es que sí que es un poquito... Más flojito en mi opinión. Igualmente sí que puede ser bastante estable para curarte. Y si no encuentras mucha comida. Tampoco le vas a echar en falta esa función. Y pociones al fin y al cabo. Pues sí que vas a encontrar yo creo. De vez en cuando alguna. Y lo de 30 de vida como decíamos. Se repone fácilmente. Pero bueno. Sí que es una función más. Y sí que desde luego tengo ganas de probarlo igualmente. Y luego lo que hemos desbloqueado. Eso sí que no te dicen lo que es. En cuanto a... Al reto. A menos que salga por aquí. No lo creo ¿no? Sale pero sin recoger. Vale. Pero sí que es una bendición. Ya vemos que aún así hemos desbloqueado gran parte de las mismas. Pero aún así quedan bastantes retos. Y qué raro que lo de acumular mucho dinero no haya sido nada. Está convencido que podría ser... Algún tipo de desbloqueo. De reto. Pero no. No lo es. Llega a 250 de vida. Sí. Lo cual supongo que requiere bastante dedicación. Pues ahí va a ser más sencillo. Pero necesitas bastantes efectos. Que actúen desde el principio para conseguirlo. Pero bueno. Esto ha sido todo por este gameplay suelto. Espero que os haya gustado. Y si queréis y os apetece. Nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual. Hasta el mismo.